Bueno, y ahora sí nos vamos a ir a nuestro móvil que está nuestro queridísimo Raúl Lavier, el negro, acompañado por Nito Artaza. Gracias. Ay, nos están escuchando. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola, muchachos, chicas, lindas. Ay. ¿Cómo están? Denys, querida, qué gusto saludarte. Qué lindo, qué lindo verte, negro. Bueno, y a vos también. Denys, ¿me escuchás? Pero más lindo es darlo al negro, mucho más lindo que verte a vos, Nito. Viste, la verdad, es un negro pintón, vos viste, Denys, es divino. Y es la sensación del verano, además, el negro, con esta jaula de las locas que parece que se convierte hoy en, no solo en un espectáculo que el público lo quiere venir a ver, sino en un éxito extraordinario, y creo que tiene que ver con el esfuerzo de todo el elenco, con la dirección de Cecilia, y con esta estrella que es el negro, y que cada vez se hace más querible. Y además arriba del escenario las ovaciones son para él, ¿no? Tengo muchas visitas después de que me esperan a la salida, o sea que la cosa va funcionando. ¿Sos mona de mujer? A mí me esperan también los acreedores. ¿Viste que dicen, sos mona? ¿Perdón? El negro de mujer, ¿sos mona? ¿Sos linda? ¿Sos buena moza? Mirá, yo me veo bien. Está bien, por ahí me trae el recuerdo a mi tía, a mi mamá. Claro, negro de corazón, más allá del chiste y de todo, agradecerte de corazón, sabes que te adoramos en casa, te abrazamos cada minuto desde que pasó lo de Leo, hemos hablado ya en privado, agradecerte de corazón que estés en este móvil, y yo supongo que el público también agradecerte que hayas vuelto al escenario y que tengas la valentía de seguir para adelante y de reírte de nuevo, porque también es un ejemplo para mucha gente. Mirá, yo creo que ese es un ámbito de trabajo que nos pertenece a mí personalmente, imagínate hace 66 años que piso los escenarios, o sea, tal vez estoy más tiempo en el escenario que en mi propia casa, ¿no? Claro. Con todas las giras que hice, etcétera, todo eso siempre, qué sé yo, actuando en los grandes escenarios del mundo, siempre ha sido para mí mi lugar de recogimiento, un lugar donde uno está con uno mismo, y es tu lugar, tu ámbito de trabajo, y eso es fundamental. Yo lo respeto, lo quiero como si fuera un lugar sacro, ¿no? Porque ahí desarrollo todo lo que Dios me ha concedido. Y cantar también te ayuda, ¿no? Y entonces no podía de ninguna manera... ¿Perdón? Y cantar también es una ayuda grande. Cantar. Bueno, todo lo que sea que transcurre en el escenario para mí es fundamental, y ese me aparta un poco de todos los otros problemas que uno pueda llegar a tener en la vida, ¿no? O sea, siempre buscamos refugio en el escenario ante cualquier situación difícil que sea inocentable, porque ahí nos sacamos un poquito de todos. Es un poco como una terapia sin el psicólogo delante, sino con uno mismo tratando de sobrellevar lo que nos pasa y compartirlo. En este caso, cuando se trata de una comedia tan como esta, en el cual tan graciosa, y más todavía porque yo creo que el hecho de poder divertir desde el escenario es maravilloso. Yo hice muchísimas obras de todo tipo, pero cuando se trata de hacer reír a la gente es doblemente placentero, porque yo creo que sobre todo la gente necesita mucho liberarse de todo lo que nos pasa, o todo lo que le pasa a distintas personas en su vida, ¿no? Y bueno, para mí también fue importante eso, y por sobre todo también el cariño demostrado por parte de la gente, el público, los compañeros, los compañeros que son el sostén del sostén en un momento difícil como el que atravesé, y el respeto. Realmente eso es lo que hace que uno siga mejorando y rodearse de gente como los amigos, como anoche que tuvimos una reunión en casa, para encontrarse con gente que nos hace bien y que nos ayuda, en mi caso particular, por supuesto, ¿no? Ir juntando lindos momentos, ¿no? Más allá de que la pasamos bien, naturalmente, porque... Claro, 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 yo creo que eso es lo fundamental, y no encerrarse en las elucubraciones propias del caso, sino enfrentar la vida como es, salir adelante, estar, digamos, con uno mismo, satisfecho, porque yo le di todo a mi hijo, todo lo que pude darle, se lo di, bueno, se fue antes de lo previsto, porque uno no está preparado para estas cosas, porque eso es lo que de pronto yo siento más, ¿no? Porque tenía una capacidad todavía enorme de poder seguir desarrollando lo que él le gustaba, que era la música, con tres hijos maravillosos, con una relación de padre a sus hijos tan tierna. Él, por ejemplo, le decía el niño Simón, el niño Isidoro, la niña... ¡Qué amor a sus hijos! En fin, nos trataba de... ¡Qué amor! Sí, era una relación que yo he visto pocas relaciones de padre e hijos con tanta ternura alrededor, eran muy unidos, no había discusiones entre ellos, nunca los he visto enojados entre sí, nunca los he visto retar a él, a sus hijos, ¿no? O sea... ¿Y tu relación con él, negro? Eso es lo maravilloso que dejó... Vos ilustrás la relación de él con sus hijos, ¿y tu relación como padre con él, cómo era? Con todo, exactamente igual con ellos. Nosotros, yo siempre, para mí eran siempre unas criaturas, o sea, yo tenía 50 años, yo siempre decía, leí, ¿qué es? Y nos despedíamos con un beso, y bueno, por ahí conversamos sobre los problemas que ellos tenían, y todo ese tipo de cosas, y tratamos de solucionarlos, pero siempre hubo una relación muy afectuosa y muy tierna entre nosotros, siempre, gracias a Dios, y ellos aprendieron también tal vez de eso, y fue la que posteriormente Leo tuvo con sus hijos, ¿no? Y por eso estoy feliz, sobre todo por Leo, porque encontró a una mujer maravillosa que es Flor, que es un sol para la vida de Leo, de los años que estuvo junto con él, que realmente me hace sentir también maravillosamente bien con Flor, porque ya es parte de la familia total, y le agradezco profundamente el amor con que tenía para con Leonardo, ¿no? Raúl. Por eso, yo creo que eso es lo importante como para seguir adelante, pero con una sonrisa, recordando cosas positivas alrededor de la figura de Leo. Por ejemplo, qué lindo escucharte así, negro, qué linda, porque además lo dice, y además le puso el cuerpo, y hace reír todas las noches. Y fue a la función. Y fue a la función, la verdad, un genio. Sí, Maxi. Maxi Leñani te saluda, Raúl, a los dos, Anito. Quería recordar... ¿Cómo estás, Gede? Muy bien, quería recordar Ultratango, el trabajo de Leo y Gastón, y algo que vos compartiste con ellos, muy lindo, en uno de los discos del grupo, que incluso Pinky lo usaba para su programa en la radio, una de las melodías, vos grabaste Invierno Porteño con ellos. Digo, esa conexión desde la música, me imagino que debe haber sido... Sí, bueno, ahí sí, canté, y Leo... Te escucho. Sí, y Leo cantó conmigo, cuando yo cumplí 50 años con la música, Leo grabó conmigo un tema que se llama Vuelvo al Sur, donde lo hice cantar y con el grupo de Ultratango cubriéndonos las espaldas, y realmente fue maravilloso, para mí ese es un recuerdo que voy a atesorar por el resto de mi vida, porque fue un... Qué padre nos sueña con que su hijo de pronto comparta algo que nosotros amamos, que es la música, que compartamos juntos, ¿no? Y mis trabajos con ellos, con ellos, con... Leonardo siempre me tenía preparado y decía, pa, hoy quiero que... Tienes que venir acá, vamos a hacer un CD nuevo, y quiero que cantes tal cosa. Y bueno, y ahí yo tenía que hacer lo que él decía. Qué lindo. Y por ejemplo, yo creo que fue el único músico de todos los que conozco que me hizo cantar a tiempo, o sea, a tiempo, a ritmo, ¿no? Porque yo soy medio escabroso para cantar. Y ahora fíjate vos lo que él también, lo que él ha conquistado a través de su personalidad, de lo que era como persona, con sus viejos compañeros del colegio, del Washington, del otro colegio Krauss, el otro Krauss, y sus compañeros de la música, que ahora están armando un homenaje para él, de su música, y van a estar todos los que tuvieron relaciones musicales con él, desde Charlie Alberti, y todos ellos van a estar presentes, para homenajearlo a Leo a través de sus canciones, y bueno, y hemos conseguido que se realice en el CSK, posiblemente después de la temporada, cuando lleguemos a Buenos Aires ya, y nos encanemos para organizar. Qué bueno, avisanos, Raúl, obviamente, así estamos ahí presentes. Y nos mostramos, estábamos mientras hablabas, recién también veíamos imágenes de la obra, ahí está Nito, acompañándote, ahí firme. La verdad, chicos, inviten a la gente, porque se ven imágenes maravillosas, es una comedia que es, pero el que no la vio, que no se la pierda, y el que la vio, que vuelva a ver esta versión. Contanos, Nito, ¿dónde está el nombre del elenco? Ahora Nito te va a contar todos los detalles. Por supuesto, Raúl y yo, que somos esta pareja de la Calle Fall, y con la participación y dirección de Cecilia, que es un poco la madre de la criatura, de traerla la idea de comprar los derechos internacionales de este espectáculo. Te tuvo cortito, Nito. Y que bueno, que está puesto a la altura de los espectáculos de Broadway, ¿no? Y también me doy el gusto de trabajar con Juan Manuel Artaza, con mi hijo, que bueno, vino de Barcelona de vacaciones y lo hicimos trabajar acá. Y es una comedia realmente, bueno, con elencos de acá de Mar del Plata, con chicos de acá de Mar del Plata. Tenemos a Franco Rau, que creo que va a ser la revelación de este año, porque hace un personaje maravilloso y tiene un talento increíble este muchacho, este chico, que realmente es una gran persona, aparte un gran compañero, más con elencos, con actores de... que está una movilera popular también en las pantallas, que es Mariela López-Brown, que es... Bertoli. Bertoli. Bruno Bertoli. Genial, chicos. Lo de Rau es extraordinario. Muchísimas gracias por este... Ya el personaje se presta para eso. Sí, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, los queremos mucho y invitamos a la gente, la jaula de las locas, no se la pierdan. Un aplauso enorme, inmenso. Gracias, Nito. Gracias, negro. Gracias, negro.